cualquier cosa tiene un ambiente estéril y que cualquier cosa que le damos al paciente siempre tiene un riesgo de complicaciones. Entonces por el otro lado tenemos que ver qué estamos paleando. Si el paciente tiene un prurito intratable, una ictericia que le incomoda porque no también tiene alteración en la digestión o tiene una hepatotoxicidad que no le permite recibir una quimioterapia palativa, entonces uno, digamos, inclina la balanza hacia este lado. Y el otro momento es, o la otra pregunta que hay que hacernos es cómo. Porque en ese momento tenemos que ver si es cirugía, percutáneo y endoscopía. Y como van a ver en general, ahí sí la balanza se inclina mucho hacia endoscopía. Ahora, por endoscopía, ¿cuál es el método tradicional? La SEPRE. Y la SEPRE recordemos que tiene una tasa de complicaciones no despreciable por pancreatitis, pero en general es bastante exitosa y bueno, hay varias recomendaciones ahí que hacer. Por ejemplo, a mí me encanta la técnica de dos guías, en general siempre manejar guías para evitar las pancreatitis. Y luego se puede usar un estén pancreático para seguridad y en las técnicas de precorte para algunos casos. Y es en estos casos cuando falla que ocurre la ecuendoscopía. Pero sí quiero que vean una cosa técnicamente que hace que la ecuendoscopía pueda, que el tratamiento por SEPRE pueda tener cierto grado de dificultad. Que es que finalmente el estén se pone a través del tumor. Y eso quiere decir que este tumor, conforme vaya creciendo, va a empujar este estén. Miren cómo está todo aplastado en esa imagen. Y entonces en este estudio de Blis y colaboradores, lo que se ve es que cuando comparamos, por ejemplo, la SEPRE con la cirugía, vemos que en general sí cumple uno de esos objetivos del tratamiento paliativo, es decir, que tiene un tiempo hospitalario mucho menor el del tratamiento endoscópico. De hecho, se puede hacer ambulatorio si el paciente no está con colangitis. Pero, ¿cuál es uno de los fallos que tiene? Yo creo que es el hecho de cruzar el tumor lo que hace esto, que en general sí se ve que el tratamiento quirúrgico es más definitivo. Porque se hace una derivación por otro lado, lejos del tumor, y esto mantiene la vía biliar drenada, mientras que el estén pasa por dentro del tumor y finalmente disfunciona. Por eso es muy importante que si en SEPRE, recordemos en este otro estudio de Cochrane, de Alan Moss, que fue compañero mío en Toronto, junto con Sergio Cepeda, que hemos estado todos en el mismo hospital, que revisa en esta revisión sistemática y ve que claramente para SEPRE se necesita estén metálico, no el plástico, porque así puede durar más. Pero aquí va una siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dura un estén metálico en la vía biliar? ¿Alguien quiere dar alguna cifra? Bueno, miren, en general yo tenía la idea antes de revisar todos esos temas que esto duraba muchísimo y que duraba para toda la vida del paciente. Y quiero que sepan que no es así. Miren, en este estudio de Yang y colaboradores, donde lo que él estudia es cómo aumentar la tasa de que el estén esté patente y que no se obstruya, traciéndole radiofrecuencia, que no vamos a ver a fondo. En Lima hemos hecho el primer caso latinoamericano de radiofrecuencia biliar. Pero, uff, no sé qué pasó. ¿Lo ven? He perdido mi mouse. ¿Qué pasó acá? No puedo ver nada, no sé por qué. No, no. Si no sale de este, de este. Ya, ok. Ahora subo a la conferencia. No, pero está... No está en la conferencia. Voy a hacer aquí. Ya, acá. Bueno. Entonces, como les comentaba, se ve que utilizando la radiofrecuencia se puede duplicar el tiempo de patencia. Pero un estén metálico habitualmente dura alrededor de tres meses. Y también hay que saber que estos pacientes, ahora con la quimioterapia paliativa, pueden durar perfectamente mucho más de un año. Entonces, van a recibir por lo menos, a veces hasta cuatro. Y vamos a ver un paciente, me parece que tengo alguna foto, donde tiene dos estén metálicos y luego le da una degradación bilioingestiva. Por equidad, por eco. Entonces, esto, efectivamente tuve la suerte en el 2001 de estar con el doctor Giovannini, que ya en ese tiempo describe los primeros casos de drenaje ecoendoscópico. Tiene, acá hay uno, que es directamente una unión coleo-codonostomía usando los estén metálicos. Creo que, no sé si podemos bajar la luz para poderlo ver mejor. Y aquí un estén metálico que es del estómago a la vía biliar intrepática. Entonces, ¿cómo es la evolución del acceso biliar? Miren, primero, hemos tenido el acceso percutáneo. Que si ustedes han tenido algún paciente, recordarán que los pacientes se quejan muchísimo del dolor que tienen por este, digamos, ingreso hacia la piel y el músculo que es cortado. Lo siguiente, como describe Mark, es el estén metálico que era el de SEPRE, que lo pone ahí. Y lo último, lo que van a ver, que estoy haciendo yo, es la colocación de estén específicamente creados para esto. Pero, ¿cuál es la evidencia de la efectividad, por ejemplo, si comparamos lo antiguo que les he comentado del acceso percutáneo con el acceso de coendoscopía? Miren, es difícil ver toda esta tabla, acá hay muchísimos datos, pero más o menos en conclusión, la tasa de complicaciones con la ecoendoscopía se baja a menos de la mitad comparado con el tratamiento percutáneo. Y todavía, si comparamos cada cuánto hay que cambiar el catéter percutáneo, los accesos, limpiar, lavar, se reduce a menos de un tercio el número de reintervenciones. Entonces, claramente, nuevamente se cumple ese objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué otra cosa quería que sepan de esta charla? Que hay diferentes accesos. Yo les estoy hablando de la colédoco-dodunosomía porque es mi acceso favorito. Pero, en general, se puede acceder desde la parte duodenal, desde la parte gástrica, hacer directamente una unión hacia el colédoco, hacer una unión desde la vía biliar intrepática al estómago, o lo que se inició, los primeros estudios de acceso biliar, lo que se intentaba era pasar simplemente una guía para volver a lo que ya conocíamos, que era la CEPRE. Entonces, siempre se intentó hacer lo que se llamó un rendezvous, es decir, pasar la guía y luego de eso sí hacer la CEPRE como siempre. O pasar la guía y si no podías llegar por ahí, tenías que pasar directamente el stent desde donde estabas hacia la parte duodenal. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Esto es una publicación del doctor Celso Ardenk de Brasil, de Sao Paulo, donde tiene una vía biliar no tan dilatada, le inyecta contraste, pasa la guía y en este paciente con una anatomía alterada, logra encontrar la papila en lo que hubiera sido un mareo porque había una IDRUX y no se podía llegar. Entonces, con esto ya se ve la papila perfectamente y puede continuar la CEPRE con un endoscopio de visión frontal para poder sobrepasar esa IDRUX. Otra opción es que se pase la guía y si no puede uno pasar hasta la vía, digamos, biliar baja, al colédoco, se deja el stent directamente, un stent metálico, que va desde la vía biliar hacia el estómago. Y este es otro caso donde sí logra pasar la guía a través de la papila hacia el duodeno, pero en el duodeno hay un tumor importante que no permite la canulación. Entonces, si no permite que luego hacer una CEPRE, no le quedaba otra que poner un stent. Desde esta posición pasaba el stent que quedaba transpapilar, que se llama una colocación anterógrada, y a la vez le puso una doble derivación, que es un stent duodenal para que el paciente se pudiera alimentar. Porque vamos a ver también en la evolución del cáncer pancreático avanzado, que primero se obstruye la vía biliar y lo siguiente inmediatamente es la obstrucción de la vía alimentaria. Entonces, ¿cómo se elegía un poco la vía de acceso en el estudio que publica Ardenge en mayo del 2018? Primero, fallaba la CEPRE e intentaba un rendezvous. Y según dónde estaba, si era a través del colédoco o de la vía hepática, intentaba primero ver si podía hacer un exceso anterógrado o un rendezvous, y dejaba de rescate los casos de hepático-gastrostomía o de colédoco-gastrostomía. En general, en su revisión, lo que él muestra es que tiene, digamos, casi la misma tasa de fallo, cuatro pacientes, uno por cada grupo, donde terminaban en percutáneo como solución. ¿Qué otras opciones hay en vez de hacer esto? Yo creo que ha llegado el momento donde podemos ir directamente a la colédoco-gastrostomía. Miren, porque esto es muy, muy seguro. Pero realmente, ella es un stent que, como ven ahí, tiene como un sistema de yo-yo que fija la pared del biliar y la pared duodenal, inmediatamente sale la vía biliar. O sea, yo, en este caso, miren bien la imagen, ese duodeno está todo infiltrado. Aquí no hay forma de intentar un rendezvous ni intentar otra cosa. Directamente, bypaseo el stent, como esto aquí, miren. Vamos a ver aquí. Entonces, acá en la ecuendoscopía se ve el tumor y se ve el colédoco llegando al tumor y entonces, ni siquiera intento pasar esa masa porque esa masa va a seguir creciendo y va a seguir obstruyendo. Entonces, me voy más arriba en el colédoco que está por entrar al hígado, que acá están viendo el hígado, ya no la masa, veo que no haya ningún vaso con ese Doppler y punzo directamente el colédoco. Luego paso el contraste para poder tener una colangiografía guiada por ECO y luego retiro dejando una guía en este momento que se ve muy tenue, si lo ven por ahí, es como una línea muy transparente que se ve aquí. Entonces, solamente con un intercambio, miren cómo ha cambiado la evolución de los materiales, porque antes había que pasar un sistótomo, había que pasar miles de cosas. Este material viene directamente incorporado en el sistema de cauterización, entonces se hace solo un intercambio de material y luego se retira el capuchón que libera ese retenedor interno que va a quedar ya fijado en la vía biliar con un estén, obviamente, completamente recubierto para que no haya ningún leak. Entonces, el paciente no tiene ningún dolor al acabar el procedimiento y luego retiro la segunda capa que se queda inicialmente dentro del canal de trabajo del ecuendoscopio para asegurarme que no vaya a migrar hacia la vía biliar. Y después, si lo empujo con unos movimientos ligeros, el estén para que salga de esta parte de aquí y acá ya salió. Lamentablemente ya se está acabando la fuerza del puntero, pero ahí está. Y entonces, ahí queda inmediatamente ya liberado en la versión duodenal y es inmediato el alivio del ecuendoscopio. Y luego, por supuesto, termino, acá querían que vea cómo termino con la doble derivación. Entonces, se hace la derivación biliar y también la derivación digestiva para que el paciente pueda alimentarse por vía oral, digamos. Entonces, mi primer caso fue en diciembre del año pasado. Era una paciente de 67 años con un adenocarcinoma localmente avanzado que tenía también nuevamente ictericia, intolerancia oral. Y entonces, en ese tiempo, fíjense, hice la derivación con un estén metálico recto al estilo de mi profesor, el doctor Giovannini. Les pude asegurar que esto fue mil veces más tedioso que lo que es el video que vieron. Tardó muchísimo poder poner la guía, poder poner el sistótomo, hacer el intercambio todo el tiempo sin perder esa guía y dejar lo que se ve aquí, un estén dentro de otro. No estén largos, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha avanzado. ¿Qué cosa hay disponible actualmente? Para colegocodonostomía, realmente yo creo que el ideal, por el tamaño, que es de 6x8, que es el que pongo, es un tamaño que queda perfecto para la vía biliar, es este hot axios, que tiene el sistema de cauterio incorporado, como les decía. Y está por salir, les comento, el hot spaxus, que es el de otra casa comercial. Lamentablemente, todavía sigue siendo un poco grande. O sea, tiene, la longitud es pequeña, 8 milímetros, pero lamentablemente, digamos, la cabeza del yo-yo mide tanto como 2 centímetros. Entonces, tiene que ser una vía biliar muy dilatada para que quepa. El resto, sí no les recomiendo para esto. Pueden usarse para comunicaciones gastroquísticas, donde hay una pared fija, pero no son estén propiamente dichos que aposicionan mucosas. Por el nombre en inglés, estos dos de arriba, se llaman LAMS, porque, digamos, aposicionan tejidos. Los otros dos todavía serían los CEMS, que son los metálicos autoexpandibles. Entonces, acá hay otro caso donde se ve la obstrucción duodenal, aquí, luego se ve la punción del eco, se ve cómo se inyecta el contraste, eso que se veía como un movimiento en la ecografía, se ve pasar la guía ya con el cauterizador y ya entró y luego voy a retirar y miren, acá ya está el yo-yo, acá abajo está, justo por encima del eco, ya está listo y luego paso a la colocación de la segunda con el mismo equipo, no necesitan cambiar un duodenoscopio, no necesitan cambiar a un endoscopio terapéutico y luego se deja y ya no se pone más contraste, es el contraste de la vía biliar que está cayendo del yo-yo directamente y pasando ya, como ven, hasta la tercera porción duodenal porque ya se restituyó la alimentación, ¿no? Entonces, en general, ¿cuáles son los resultados de esta técnica en esta última revisión de febrero del 2019 que es la más extensa, una revisión sistemática? La tasa de éxito de colédoco-udonostomía es del casi 90 al 100%, con una tasa que va cerca del 20% de complicaciones, pero hay un mix de técnicas. Entonces, por ejemplo, si ustedes le preguntaban al doctor Arden, él hubiera dicho que él prefería la hepático-gastrostomía. Si me preguntan a mí, yo le digo colédoco-udonostomías. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y los europeos en esta publicación tratan de responder en esta revisión sistemática qué sería mejor. Y si vemos aquí un total de casi 300 pacientes, o sea, ya un buen número de pacientes, esto es el número de hepático-gastrostomías, que como les digo, por historia fue la primera opción y solo ciento de la mitad de colédoco-gastrostomías, cuando lo comparan en esta forest plot de, digamos, de revisión sistemática, ven que la tasa de efectividad es muy parecida. Pero, cuando ve la tasa de complicaciones, claramente la colédoco-gastrostomía baja bastante significativamente, o sea, casi un 30% menos que la hepático-gastrostomía. Y eso es lo que ha hecho que ahora muchas de las nuevas directrices vayan a colédoco-gastrostomía directamente y yo les digo que realmente cuando uno hace esta técnica ve la diferencia abismalmente superior el poder trabajar con estos stents de esta manera. Finalmente, ver, en esta revisión muy completa de febrero de 2019 también revisan mucho la comparación con la SEPRE. ¿Por qué? Alguien dice, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho antes si esto parece ser muy seguro? Bueno, parece que todavía no estamos ahí porque en tasa de complicaciones, claro, obviamente en la ecuendoscopía no hay pancreatitis entonces si uno como estas publicaciones que tiene 14% de pancreatitis vas a decir no, tienes que ir a hacer eco. Pero, en general todavía hay un cierto grado de, digamos, de curva de aprendizaje que parece que no necesariamente estuviéramos ahí. Si, por ejemplo, aquí cuando ven la difusión del stent ven que es la mitad en ecuendoscopía y eso me parece lógico porque estamos por encima del tumor. Entonces, nos parecemos más a los cirujanos que hacen su derivación biodigestiva y que hacemos un bypass en vez de tratar de luchar contra el tumor. Entonces, para concluir, les quiero decir, el cáncer pancreático se diagnostica en fases avanzadas en casi el 80% de los casos y en esos pacientes van a tener que enfocarlos puramente de un punto de vista paliativo que no quiere decir hacer nada, quiere decir un enfoque realmente a veces multidisciplinario muy completo porque son pacientes que necesitan más que nunca del acto médico tradicional que se enfoca en mejorar a nuestros pacientes en todo sentido. Y bueno, luego de eso, ya cuando uno ve idealmente la mejor paliación, creo que la terapia endoscópica es de lejos la mejor paliación, mucho mejor que tener un dren colgado por la piel que les duele. Tengo pacientes que me han dicho doctor, soporto todo la quimio, las hospitalizaciones, pero sáquenme el dren de la piel, por favor. Y finalmente, de momento, la CEPRE es el tratamiento de elección y eso sí con estén metálicos. El plástico no tiene espacio para este tipo de derivación. Su tiempo de vida es demasiado corto. Y finalmente, cuando esto falla, yo creo que sí habría que invoco a todos los que están haciendo econdoscopía y aprendiendo a que se sigan entrenando y se sientan cómodos con esto porque realmente es el futuro y es muy, muy interesante todo lo que va a salir de aquí porque es una gran alternativa. Y bueno, muchas gracias. Esos son mis hijos. Se los presento. muchas gracias al doctor Chirino por su excelente presentación muy actualizada y muy innovadora. Bueno, continuando con la conferencia de esta tarde, pasamos a presentarles al doctor Aurelio López Colombo que no necesita ya presentación curricular porque ha estado con nosotros en esta mañana. el doctor Colombo López Colombo nos va a hablar sobre el crecimiento bacteriano cuando pensarlo. Con usted el doctor López Colombo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, como lo hicieron mis compañeros en el módulo anterior, les prometo que será la última y quiero aprovecharlo, aprovechar este momento para nuevamente agradecer por la invitación. Realmente me siento honrado de estar en este precioso país y en este precioso lugar y espero que me inviten más seguido. Muy bien, el tema del que voy a hablar y creo que es tema para reflexionar es sobre crecimiento bacteriano, cuándo pensarlo. Y quiero iniciar con este análisis que hizo el doctor Iman Quigley que por cierto ha escrito bastante sobre sobre crecimiento bacteriano y que empieza diciendo bueno, SIBO por las ideas en inglés de Small Intestinal Bacterial Overgrowth o sea, sobre crecimiento bacteriano, sin duda no es un concepto nuevo y bueno, el doctor de Messerville ya nos fue diciendo de la época de su fecha de nacimiento en nuestra época pues era algo muy claro muy sencillo era surgía como una causa de absorción intestinal deficiente en quien se buscaba en los pacientes que tenían diarrea esteatorrea pérdida de peso desnutrición y donde además identificábamos algunos factores causales muy característicos pacientes con problemas anatómicos algunos divertículos duodenales o en yeyuno que son raros pero que pudieran condicionar estasis pacientes operados y que hubieran tenido una asa ciega aquellos que tenían alguna causa de dismutilidad ya sea diabetes esclerodermia que sospechábamos que podría haber sobrequecimiento bacteriano o hipocloridia y el diagnóstico se hacía de manera un poquito engorrosa compleja con aspirados yeyunales en donde se requería que hubiera al menos diez a las cinco unidades formadoras de colonias y el tratamiento pues claramente cuando se hacía el diagnóstico era dar antibióticos ese era el signo de perdón sobre crecimiento bacteriano en aquella época algo muy sencillo creo fácil de entender pero que ha sucedido llegó una nueva era donde surgieron métodos menos invasivos inicialmente aspirados odenales posteriormente pruebas de aliento se identificó que el intestino era la fuente de diferentes tipos de gas como metabolismo de los carbohidratos y que esto nos permitía medir tanto demostrar la absorción alterada de carbohidratos como medir el tránsito oro-secal y entonces pues esto se transformó en un monstruo de muchas cabezas más aún en el 2004 bueno a principios de este siglo en los primeros años del 2000 pues hubo la propuesta particularmente en esta publicación del doctor Henry Lin también colaborador del doctor Mark Pimentel donde proponía un cambio de paradigma para el síndrome intestino irritable y la manera en que lo abordó fue una manera drástica básicamente él sugería que el síndrome intestino irritable que nosotros tradicionalmente lo conocemos como una enfermedad multifactorial pudiera estar condicionado por un solo factor que era precisamente sobrecrecimiento antibacterial se basaba en que la distensión abdominal estaba presente en los pacientes con síndrome irritable independientemente de cuál era el síndrome predominante si era dolor estreñimiento diarrea más del 90% de los individuos presentaban distensión abdominal más aún nueve de cada diez señalaban que era el síntoma más molesto y entonces él consideraba que podría ser un marcador de síndrome intestino irritable y que quizá pudiera ser un mecanismo fisiopatológico subyacente además se identificaron algunos datos que pudieran apoyar que este pudiera ser un mecanismo fisiopatológico se encontró una producción total de hidrógeno como tasa de extensión de gas que era mayor en pacientes con síndrome de síndrome irritable que en individuos sanos las intolerancias específicas parecían no justificar esta mayor secreción de gas posterior a la ingesta de lactulosa y por lo tanto la fermentación podría deberse a bacterias en el intestino esto detrás como un posible mecanismo presentaba esta imagen donde pues veía la concentración de unidades formadoras de colonias en las diferentes porciones del intestino donde en las partes más proximales había mucho menos presencia de bacterias que lo había por supuesto en el hilo interminal y más aún en el colon donde se fermentaban la mayor parte de los residuos de carbohidratos que nosotros no podríamos absorber esa sería la distribución normal de la flora intestinal y aquí nos presentaba como en los individuos que tenían una excreción mayor de hidrógeno esta podría ser justificada por un un aumento en el crecimiento de bacterias de distal aproximal es decir una mayor presencia de bacterias en intestino delgado más aún utilizando prueba de aliento con lactulosa dos estudios del doctor Pimentel revelaron prevalencias altas de sobrecrecimiento bacteriano ustedes tienen ahí los valores alrededor de 80% y en uno no solo se mostraron diferencias tan abrumadoras contra los controles 80 contra 20 sino que también además utilizando antibióticos ya el doctor de Meserville habló de refaximina inicialmente también se utilizó neomicina había mejoría de síntomas comparados con placebo el placebo solo ofrecía una mejoría del 11% y cuando se daba antibiótico aún cuando no se normalizaba la prueba de aliento había una mejoría casi del 40% pero cuando además la prueba de aliento se normalizaba la mejoría era sustancialmente mayor de un 75% esto hacía la hipótesis plausible y entonces no solamente se demostraba el concepto sino además se identificaba un posible blanco terapéutico detrás de esto también fueron encontrando algunas algunos hallazgos que apoyaban esta hipótesis por ejemplo el complejo motor migratorio parecía tener menor frecuencia en los pacientes con pruebas de aliento anormales sugeriendo también sobrecrecimiento bacteriano además se describió que la activación del sistema inmune en pacientes con síndrome sin irritable con y sin el antecedente de infección la respuesta inmune podía explicar alteraciones de la motilidad y la sensibilidad visceral y esto podría tener que ver también con el sobrecrecimiento bacteriano algunas bacterias producen lipopolisacáridos y endotoxinas que alteran el tránsito y algunos lipopolisacáridos también inducen hipersensibilidad visceral en modelos murinos SIBO podría explicar las alteraciones en la interacción cerebro-intestino y la disfunción autonómica y de hecho hubo algunos modelos animales que padecían corroborar estos posibles hallazgos toda esta evidencia presentada por el doctor Lin proponía al síndrome perdón al sobrecrecimiento bacteriano como un modelo conceptual biológicamente plausible que explicaba de una manera integral las manifestaciones de síndrome sinuritario y de hecho así lo planteó no lo planteó como un mecanismo fisiopatológico más sino como el mecanismo fisiopatológico y si fuese así por supuesto que entonces tendríamos que dejar de considerar al síndrome sinuritable y no hablo quizá de síndrome sinuritable sino de varios trastornos funcionales abdominales como una entidad funcional sino como entidades orgánicas evidentemente la crítica de la comunidad científica no tardó en llegar y de hecho recuerdo haber estado en un foro de neurogastroenterología en Milwaukee donde precisamente el doctor Lin presentaba algunos de sus trabajos debió haber sido allá en el 2006 y la respuesta de la comunidad científica fue muy agresiva ¿qué criticaban? bueno criticaban que sus resultados no habían podido ser reproducidos por otros autores la prevalencia adhesiva no era igual y algunos valores tan bajos encontrados por otros grupos eran hasta del 10% o sea muy muy bajos comparado con el que el doctor Lin y el doctor Pimentel habían demostrado se cuestionaba si la prueba de aliento era el mejor método para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano porque ellos consideraban que su especificidad era tan solo del 44% y además hubo críticas para la utilización de un antibiótico en este tipo de trastornos consideraron que la semejanza era similar a otros tratamientos es decir no era no había una resolución en todos los casos como lo que habría de esperarse había por supuesto dudas de seguridad y quizá algo que ya está resuelto en este momento en aquel entonces se dudaba de que pasaría después de suspender el tratamiento si la entidad recurría bueno sin duda esa propuesta hizo considerar el sobrecrecimiento bacteriano en el síndrome del síndrome irritable difícil considerarlo como un mecanismo que integrara toda la fisiopatología pero si un mecanismo más que llamó la atención a la comunidad científica y que de hecho hizo voltear hacia la microbiota que ustedes notarán que cada día estamos estudiando más y que cada día hay más aspectos en antibióticos y probióticos que tienen que ver con nuestro entendimiento de la microbiota ojo no todos sirven para todo y si hay mecanismos sepa específicos que tendremos que entender también particularmente cuando hablamos de probióticos pero eso ha surgido en gran parte gracias a estos aportes y por supuesto que ha aumentado el arsenal terapéutico con un fármaco o fármacos útiles para el manejo de este trastorno no sólo para el predominio de la diarrea como tal sino también para la distensión como digamos el síntoma que más molesta a muchos de los pacientes con trastornos funcionales intestinales pero y ahora hacia dónde vamos qué ha sucedido bueno y les presento con mucho orgullo este trabajo de una muy buena amiga mexicana la doctora Mercedes Amieva colaboradora del doctor Remestroche que trabajó con el doctor Satish Rao en Estados Unidos y el objetivo de este trabajo que ella acaba de publicar de hecho está recientemente publicado en este mismo mes fue aceptado para publicación era determinar la utilidad diagnóstica de las pruebas de alento para evaluar SIBO intolerancia a la fructosa que ya oyeron hablar de FODMAP al doctor León de Meservil o a la lactosa como también posibles mecanismos que condicionan distensión flatulencia diarrea y dolor en pacientes con trastornos funcionales y también identificar el valor predictivo de los síntomas durante estos ensayos o estas pruebas ¿hacia dónde vamos? bueno también vamos hacia elaborar consensos que nos permitan entender si estas pruebas de aliento no son útiles y para qué son útiles para delimitar el espectro de sobrecrecimiento bacteriano y bueno estos son algunas indicaciones aprobadas por este consenso que por cierto también debo de señalar que hay latinoamericanos en este consenso el doctor Max Smulson que seguramente es conocido de ustedes el doctor Miguel Ángel Valdovinos también y estas son las indicaciones ustedes ven aquí el grado de acuerdo se considera que actualmente el cultivo que hace algunos años era el el estándar de oro no es un método digamos satisfactorio para la evaluación de sobrecrecimiento bacteriano si se hacía el cultivo se sugería utilizar valores de más de 30 de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia para definir SIBO y más bien se sugieren estas pruebas de aliento para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano y ahí como ustedes verán perdón hubo un acuerdo de hasta el 100% es decir seguramente las pruebas de aliento serán consideradas ya o son consideradas ya el estándar de oro ¿qué hace falta? bueno sin duda hace falta delimitar cuál es el espectro es tan fácil ahora hacer pruebas de aliento que seguramente algunos de nosotros independientemente de los síntomas que podamos tener saldríamos quizá positivos para estas pruebas de aliento y entonces tenemos que delimitar con mucho cuidado a quiénes son verdaderamente pacientes con sobrecrecimiento bacteriano que requieran algún manejo cuál es la indicación precisa para realizar la prueba y cambiamos sin duda de esa entidad que era muy claramente definida el siglo pasado a una entidad con muchas cabezas pero que cada vez si notan la diferencia entre el primer dragón y este pues notarán que ahora ya se ve más amigable creo que estamos logrando entender un poco más de este mecanismo fisiopatológico y ahora más encaminado a evaluar trastornos funcionales gastrointestinales que son por cierto muy comunes muchísimas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias al doctor lópez colombo por su excelente presentación sobre un tema que debe estarnos llamando la atención de los gastroenterólogos en todos los pacientes con diarrea que no entendemos la causa bueno en el programa del módulo misceláneo que estamos coordinando esta tarde ya tenemos con nosotros al doctor Juan Márquez de Colombia están creo que montándole su charla ¿verdad? así que mientras el doctor Márquez llega con nosotros me permito presentarlo el doctor Juan Ricardo Márquez Velásquez el médico egresado del Instituto de Ciencias de la Salud de Medellín Colombia especialista en colopructología de la Universidad Militar Nueva Granada preceptor de la enfermedad inflamatoria intestinal en Ice Meeting Nancy Francia preceptor de la enfermedad inflamatoria intestinal clínica Tecno en Barcelona España tiene entrenamiento de buenas prácticas clínicas en el Instituto de Ciencias de la Salud de Medellín Colombia así que nos complace presentarles al doctor Márquez Velásquez de Colombia Muy buenas tardes me disculpan el atuendo acabo de llegar del aeropuerto el vuelo que conectaba ayer acá con República no pude perdimos la conexión estamos llegando en este momento apenas pero de todas maneras el compromiso es con ustedes y por eso me disculpan la falta de la corbata y los tenis pero lo importante es cumplir con la conferencia el segmento corporal más complejo en cuanto al cuerpo que es la pelvis porque todos los de alguna manera todos los órganos y todos los sistemas corporales pasan a través de un compartimento que es completamente rígido limitado por hueso entonces realmente cuando vamos a analizar bueno listo entonces volvemos a hablar de que en tono de la pelvis finalmente es un segmento corporal en el cual los órganos están en contacto completamente muy cercano uno al otro y cualquier y está a cuestión de centímetros cualquier tipo de intervención que se haga sobre este compartimento puede tener efectos sobre los otros restantes entonces eso nos pasa cuando irradiamos este segmento cuando hacemos por algún tipo de malignidad irradiamos la parte ginecológica específicamente cervix cuando irradiamos la próstata cuando a nivel anal lo irradiamos por un carcinoma entonces podemos tener lesiones secundarias por radioterapia a nivel rectal la incidencia es del 5 al 30 lógicamente cada vez ha ido disminuyendo esa incidencia porque con los equipos de terapia conformal multiplanares y aceleradores lineales se ha ido disminuyendo esa probabilidad de radiación periférica o en otros órganos que no sea el tumor directamente pero todavía tenemos pacientes que hace 20 o 30 años los irradiaron con cobalto y por eso estamos en este momento 30 años más tarde todavía viendo este tipo de lesiones secundarias a ese tipo de tecnologías que ya realmente en nuestras latitudes no existen pero también se sabe que todo es dependiente de la cantidad de radiación que reciba el segmento cuando se irradia con menos de 75 grays hay una probabilidad de una lesión por radioterapia en el recto del 20% pero cuando subimos de esas 75 grays aumentamos esa dosificación entonces podemos tener lesiones hasta el 60% se está pasando no sé por qué ah bueno entonces con más de 75 grays tenemos ya una probabilidad de lesiones por radioterapia del 60% la radiación que nosotros le damos al cáncer de recto es alrededor de 45 grays pero la próstata está si irradia hasta con 85 grays entonces realmente a más dosificación más probabilidad de que hayan lesiones definitivamente cuando hay terapias menores de 40 grays la probabilidad de proctitis actínica o secundaria de radioterapia es casi que nula realmente pero en todo paciente hay factores predisponentes porque a una persona lo irradiaron con 45 grays y no tuvo problema y otra persona tuvo ya lesiones por radioterapia secundaria de semina dosificación pues todo depende de las comorbiales existentes el perímetro abdominal terapias concurrentes estadiaje tumoral dosis total de radioterapia la terapia conformal que utilizan para poder planear multiplanarmente las radiaciones también la persona como tal mientras más líquido tenga la persona mientras más jóvenes puede tener más alteraciones diferentes cuando el tejido ya realmente es menos hidratado como tal y el volumen total que utilizamos con este tipo de tecnología nueva que es el acelerador lineal con terapia multiplanar con formal supuestamente la probabilidad de lesiones de recto por radioterapia son muy bajas pero aún así un 30% de pacientes que se irrae la próstata tienen más del 25% del volumen rectal expuesto y cuando ese umbral pasa hay una probabilidad de un 37% de más lesiones por radioterapia frente a cuando la radiación el porcentaje es menor del 25% entonces vean que también con esas terapias de última tecnología también tenemos que tener cuidado para que no se irradie otro tipo de segmentos que no queremos que se alteren se ha hecho escalas para graduar la gravedad de la injuria por radioterapia desde el grado 1 que es un paciente que apenas se queda un poquito en un correa de pujo tenesmo pero también podemos llegar a tener el grado 4 que ya es que amenaza la vida por el sangrado o por ya la necrosis transmural que se afecta entonces eso es básicamente más para los más para la parte de radioterapeutas que para nosotros la proctitis se la lesión por 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 radioterapia a nivel de recto se evalúa en la parte aguda y en la parte crónica la parte aguda es en los primeros seis meses y aquí es donde hay una sintomatología totalmente irritativa porque hay una quemadura directamente allí y los síntomas y los síntomas son mucho más irritativos que de necrosis que la vamos a ver en la crónica a nivel histológico pues vemos que hay una disrupción definitivamente en el área de las capas mucosa y sumucosa hay lesión de la parte de las criptas hay unos abscesos criptoglandulares hay hemorragia y edema entre las células los síntomas como decía son irritativos definitivamente entonces son hay mucho más el pujo el tenesmo la mucorrea de alguna manera puede haber flatulencia tenesmo proctalgia hay sangre no mucha cantidad hay episodios de incontinencia aunque no lo que más predomina en este tipo de presentación pero vemos esta paciente una paciente de 70 años que hace 25 años recibió radiobraquiterapia por carcinoma de cervix 2b con un cuadro de tres meses cuando la evaluamos de posiciones diarreicas fétidas con moqui sangre escasa dolor perianal y una protrusión de masa anal que me la remitieron a mí con un diagnóstico de una hemorroides cuando la revisé encontré este tipo de lesiones lo que vean como una masa protruida es un colgajo de mucosa necrótico eso es mucosa necrótica eso no es ninguna hemorroide la que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla posteriormente ya con el rectoscopio vemos que hay una necrosis de todas las capas musculares de recto con ulceración que finalmente terminó con una fístula rectoaginal muy importante 30 años más tarde de haber recibido ese cobalto como tal entonces se define la proctitis actínica crónica como aquella que tiene más de 6 meses de haber pasado por un sistema de radioterapia pero la lesión empieza casi que al final del primer año y se puede extender hasta los 20 30 años después de haber recibido esa radioterapia definitivamente tenemos una vasculopatía de pequeños vasos con enteritis obliterativa entonces aquí predomina la parte de la necrosis del daño transmural de las capas musculares y profundas entonces más que también hay empujo el tenésmo la mucorrea pues finalmente aquí predomina mucho más la parte del sangrado del dolor realmente ya de aparición de estenosis de úlceras de fístulas incontinencia entonces aquí es donde ya es lo que más manejamos nosotros realmente en la práctica diaria para poder enfocar a este paciente necesitamos una historia clínica definitivamente tiene que haber antecedentes de radioterapia no es tan importante la dosificación aunque ya sabemos que se correlaciona con la cantidad de la dosificación pero sabemos que también hay sensibilidades particulares de cada paciente un examen físico que es de rutina y a nivel de la endoscopia lo que encontramos es una atrofia estoy hablando de la parte de la crónica hay una atrofia de la mucosa con pérdida de la ascuratura y brillantes submucosas normales ya hay una neoformación neovas o neovasculatura con gran frial al contacto con el equipo entonces esto es lo que tal enjectasias en forma de arañas que es lo que estamos viendo cuando hay un recto irradio crónicamente o tardíamente para enfocar el tratamiento de este tipo de pacientes entonces existen las terapias médicas las endoscópicas y las quirúrgicas vamos a desglosar las tres a nivel de tratamiento médico se ha utilizado butirato sabemos que es el principal es un ácido graso esencial que es la principal fuente de energía del colonocito también se han utilizado antibióticos tipo metronidazol la vitamina con propiedades antioxidantes pero finalmente ninguna de estas cosas ha mostrado ningún tipo de mejoría significativa o objetiva frente a cuando se hace estudios doble ciegos el sucrafato si tiene un papel aquí importante y el sucrafato es un disacario polionónico sulfatado que disminuye la extensión de la lesión del daño microvascular por la radioterapia cuando uno en estudios en los cuales se le da y es muy práctico y fácil de dar realmente y es dar 20 gramos de sucrafato más 10 centímetros de agua en forma de memas cada 12 horas durante hasta parar el sangrado pero al cabo del primer mes ya tenemos una disminución del sangrado del 80% y al cabo de los 4 meses casi que el 90% entonces realmente es una terapia que debemos tener en cuenta básicamente para el paciente al cual no le podamos de pronto sugerir otras terapias un poquito más invasivas pero el sucrafato funciona bien siempre se ha hablado mucho con la mesalacina que tanto papel tiene la mesalacina y creo que todos hemos utilizado supositorios de mesalacina para tratar pacientes con proctitis actínica y realmente el paciente dice que si siente mejoría hay una mejoría clínica pero no endoscópica y ningún tipo de estudio de alguna manera aleatorizado doble ciego y objetivo ha podido demostrar que disminuye el daño endoscópico la mesalacina entonces realmente y es mejor el sucrafato que la mesalacina e incluso que el esteroide parte de la respuesta que queremos aclarar hoy en la conferencia es que tanto sirve el formolo formaldehido depende del 4 al 10% que se utiliza en la parte de la proctitis por radioterapia funciona es cauterizando de manera local químicamente cauterizando y obliterando esos neovasos que vimos en la endoscopia es una quemadura química está indicado en pacientes con proctitis actínica hemorrágica en la cual no podamos tener una fuente localizable puntual del sangrado y que no tengamos de alguna manera lesiones independientes sino que sea un sangrado en capa o una proctitis hemorrágica en capa allí funciona muy bien el formolo o formaldehido y lo que le hacemos nosotros es como están viendo en la gráfica en la foto del centro es que podemos utilizar con alicotas yo utilizo un formolo al 5% el formolo que llega a la clínica mía es del 10% lo disuelvo con solución salina para que me quede el 5% y inicialmente lo hacíamos con alicotas como de 20 cm irrigábamos con solución salina otra alicota de 20 cm por ahí 4 o 5 veces para lograr esto ahora lo que estoy haciendo yo es impregnar una gasa en esa formola al 5% hago empaqueto el recto con la gasa esto es bajo anestesia general bien sea con una conductiva o bien sea con algún tipo de propofol con una sedación pero esto no lo aguanta nadie si no es con algún tipo de sedación o inclusive con anestesia porque esto quema y esto duele mucho entonces lo que hago yo es empaquetar con una gasa impregnada en formol durante unos 30 segundos la retiro la hago con solución salina vuelvo otra vez a ponerla retiro y hago 3 veces ese movimiento con eso vemos que hay una respuesta adecuada y lo estuve mostrando que con una simple aplicación tiene una mejoría del 80% pero al cabo de 4 aplicaciones casi que el 95% de las veces con el formol muy barato muy fácil de conseguir en cualquier hospital está hay dolor hay episodio de incontinencia y hay un riesgo muy pequeño el cual yo realmente todavía no nunca he visto afortunadamente de sepsis pélvica de necrosis de pared recta o de fístula rectoaginal yo creo que la necrosis de la pared recta o la fístula rectoaginal es porque ya la lesión por radioterapia está trabajando y está siendo mucho más allá más profunda de lo que nosotros inclusive podemos ver a nivel endoscópico o a nivel clínico como tal entonces recuerden que la la radioterapia es una lesión que va es activa y va haciendo daño independientemente del tiempo que ha pasado y es activa en el tiempo hasta que termina de perforar la pared y es que así va a llegar la injuria ¿cierto? entonces yo creo que estas complicaciones son más bien inherentes a la proctitis por radioterapia más que al formol como tal se ha postulado mucho y a nivel comercial se habla mucho del oxígeno hiperbárico esto es claramente demostrado de que si aumenta casi que nueve veces la densidad vascular o sea que se oxigenan los tejidos hasta nueve veces más se ha utilizado oxígeno al 100% con 2.5 atmósferas durante 90 minutos y cada día durante 30 días y dicen que ha mejorado pero realmente ningún estudio objetivo claro ha demostrado que mejore endoscópicamente o a nivel histológico una proctitis actínica vienen ya las terapias endoscópicas el Jack Láser que no funciona muy bien porque aquí no tiene muy buena afinidad para la hemoglobina ni para el agua y recordemos que la proctitis por radioterapia casi que está es sangrante y ahí necesitamos algo que sea muy afín a la hemoglobina para que se fije rápidamente y oblitere esos vasitos es muy bueno para coagulación profunda este si tiene complicaciones importantes como necrosis como fibrosis estenosis y fístulas pero también vengo a lo mismo es hasta qué punto puede ser la enfermedad de base la que ayuda a producir este tipo de lesiones transmurales tenemos en cualquier unidad de endoscopia básica tenemos también unidad de electrocauterio y con simplemente con electrocauterio del Giter Probe podemos obliterar estas lesiones el gran problema es cuando son muchas lesiones que entonces ir quemando una por una se vuelve muy engorroso y que finalmente forma escara y favorece que vuelva a sangrar posteriormente esa esa desplaza que ya obliteré la otra pregunta que se me hace a mí es que es mejor formol o largomplasma pues veamos por qué funciona largomplasma es una energía de alta frecuencia transmitida al tejido mediante gas ionizado a diferencia de los bipolares tradicionales la corriente salta la lesión directamente y se interrumpe cuando ya se seca esta entonces uno la ve como brinca es un rayo de color como estamos viendo en imágenes color morado violeta que se ramifica y lo que hace es obliterar esas lesiones y hasta ahí deja de quemar frena inmediatamente las ventajas es que la profundidad de quemadura es muy superficial hasta más o menos 3 milímetros puede profundizarse la coagulación y esta es uniforme limitada y predecible muy poca probabilidad de que haya perforaciones estonación y fístulas y la ventaja de que uno la puede utilizar varias veces en varias sesiones que lo hacemos por ahí cada mes yo o litero cada pues hago una sesión y al mes cito al paciente y voy terminando voy consecuentemente terminando con las lesiones que quedaron allí residuales el problema es el costo en nuestro sistema de salud realmente no es tan costoso y en las unidades de endoscopio los tenemos disponibles finalmente la cirugía se reserva para menos del 10% de los casos aquellos pacientes que tienen síntomas intratables como estenosis hemorragia incontrolable dolor perforación es aquel paciente por ejemplo que les mostré el caso clínico que tenía una fístula rectovaginal casi que una cloaca se formó posteriormente entonces realmente dice uno aquí no hay terapia ni endoscópica ni médica que nos pueda ayudar además recordemos que también son pelvis hostiles son pacientes que han pasado por varias cirugías posiblemente por la parte de la neoplasa anterior en el pasado y también por la radiación recuerden que yo siempre le digo al paciente cuando estoy enfrente de él y diciendo hasta qué punto podemos hacer algún tipo de procedimiento endoscópico médico o quirúrgico inclusive y es para que se imaginen cuando uno ve una pelvis radiada en cirugía es como cuando uno tiene las velas de navidad ¿se acuerdan? la noche de las velas en el 7 de diciembre en el cual uno pone las velas diferentes colores y empieza a derretir y empieza de alguna manera la esperma a combinarse los colores uno con otro miren haber sido un capace de despegar esos diferentes colores de las velas de las velas de la esperma sin dañar la otra y eso es una pelvis radiada una pelvis radiada es algo que está fundido por calor todos los órganos están allí de alguna manera todos fundidos quemados entonces hacer cirugías allí es muy complejo ahí donde dice uno es posiblemente la mejor opción no es una buena opción estoy hablando de la mejor opción hacer una colostomía derivativa y nadie quiere una colostomía en la vida nadie pero yo si prefiero una colostomía abdominal y no una colostomía perineal yo si prefiero una colostomía que pueda manejar aquí la parte de la efluente a través de una bolsa que no estar sucio contaminado inflamado infectado no pero si inflamado a nivel de perineal con el mal olor el olor a necrosis en materia fecal y combinada con orina entonces realmente pienso que en un momento dado es una alternativa que tenemos que pensar en ella porque le mejoramos la calidad de vida al paciente eso que estamos buscando mejorar calidad de vida y se mejora definitivamente el dolor el pujo el tenesmo la infección la mucorrea los síntomas por estenosis o por fístulas o incontinencia y hasta el sangrado también se disminuye con una colostomía derivativa cuando hacemos cirugías que yo no las hago realmente este tipo de cirugías cuando hay radioterapia de reconstrucciones de extranjeras pélvicas porque pienso dentro de mi formación y experiencia y es que estamos condenados al fracaso con este tipo de pacientes y sabemos bien en la literatura complicaciones tan altas como el 80% y una mortalidad también bastante importante entonces cuando para volver a la pregunta inicial la terapia con argón o formal leído cual cuando cuando hay próctitis por radioterapia entonces tenemos yo creo que hay cuatro elementos terapéuticos que podemos utilizar en la próctitis por radioterapia primero es el sucralfato creo que funciona bien funciona en pacientes donde no tengamos recursos del argón tendremos siempre recursos del formol porque en cualquier unidad hospitalaria del formol el sucralfato el sucralfato puede funcionar entonces ya vemos que 20 gramos en 10 centímetros de solución salina en enemas cada 12 horas diariamente podemos disminuir de manera importante este tipo de lesiones la coagulación con argonplasma funciona muy bien en la parte de lesiones localizadas donde podamos enfocar y neutralizar completamente la lesión y finalmente el formol se maneja en aquellos pacientes con una próctitis por hemorragia sangrante y sin control es la terapia indicada finalmente la última opción podría ser una colostomia agriativa muchas gracias aplausos 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 buenas noches bueno buenas tardes si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta a los conferencistas por favor no pues entonces vamos a cruzar al salón al salón B para terminar la conferencia del doctor perdón para dar continuidad al programa de este salón al salón B porque la conferencia del doctor Santos Ramírez será impartida en el otro salón muchas gracias aplausos gracias gracias